Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical que eso es exagerar y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar me levanté para no volver a ser la otra el defecto de un modelo de normal mediocridad Levántate para no volver a ser el otro el que usaba sus propias cadenas Camina por la calle con la cabeza agachada que si miras a los ojos te gritan más guarradas y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar porque es delito constitucional impiden cárcel no muestres lo que sientes no seas tan pesada no te lares de dura no seas puta no seas guarra debemos ser pacientes y astutas hay que saber callar ¿dónde está mi alcohol? ¡Bravo! ¡Intra! 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 ¡Intra!